mira mi gente con el tamaño que yo los traigo para el machero mira mira así pequeñito mira pequeñito así los enseño a comer más entero y los traigo míralos allá traje esos tres pequeñitos a ver si se ven no se ven mucho pero míralos ahí pequeñitos mi gente pequeñitos desde que ellos se limpian así pequeñito aquí en el machero no tengo que dejarlo mucho desde que tengan le cuento cuatro meses a todo lo que traigo cuatro o cinco meses desde que tienen cuatro o cinco meses aunque no estén abriéndose los amarro y los meto en el rejón y ya que ya yo sé que ya tienen su crianza en el cuerpo bien criado desde que tienen un mes hasta los cinco meses y ahí para allá en el rejón a comer bien también y a vitaminas ya ustedes saben bien bien Gracias.